La cultura interna, celebrativa, el altar, el puerterio, las capillas de los distintos pisos, que salían las capillas laterales de la edificio, pues no, obra de Fuega y el Choy, la comienda de Peñar, la alta de Tazco, maneras de Pichuacán. Y así podríamos hablar de muchos espacios que él ha construido. Y por eso, pues a mí en lo personal me da muchísimo gusto que tu obra, Fray Gabriel, esté en esta iglesia madre del pueblo que es la catedral.